¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, señores, que se escuchen. 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 Gracias, señores. 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 a Kelly Méndez. Buen un aplauso, señores, que se escuchen. A ver los maridos que levanten sus comas para decir saludos, los maridos. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos. Vamos a ir saludos. A la de una, a la de dos, a la de tres. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas, los maridos. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas, los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas. A ver los maridos que levanten sus comas.